Gracias compañeros en Estudios, televidentes de Noticéis, Albert Díaz desde Guadalajara, Jalisco, México, con una importante información que detallo a continuación. Comenzamos con información del pronóstico del tiempo para esta región de Guadalajara, México. Y es que luego de un ligero incremento en la temperatura, el pronóstico del clima señala que vienen días de intenso frío. Jalisco espera cielos medio nublado a nublado en el transcurso de hoy viernes y lluvias aisladas. Ambiente frío a muy frío con posibilidades de nieblas. Por la tarde, un ambiente templado a caluroso, especialmente en las costas de la región, vientos de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora. Y entre otras noticias, es un día histórico, asegura Andrés Manuel López Obrador en la inauguración del primer tramo del Tren Maya. El presidente de México, Manuel López Obrador, aseguró que no hay una obra como el Tren Maya actualmente en el mundo y que se haya construido en cinco años, un tiempo récord. Para el presidente de México, hoy viernes 15 de diciembre es un día histórico debido a la inauguración del primer tramo del Tren Maya, que va de Campeche a Cancún. Nos ha dado mucho gusto estar aquí en Campeche, este día verdaderamente histórico, porque estamos inaugurando este tramo de Campeche a Cancún. Es una obra que en su totalidad comprende 1.554 kilómetros. Vamos ahora a inaugurar este tramo a Cancún, luego Cancún-Palenque y posteriormente Cancún a Chetumal, por el lado de la selva, los límites con Guatemala, Calakmul, de nuevo a Campeche, a Escarcega y Palenque. Y se cierra todo el circuito de los 1.554 kilómetros del tren, dijo el presidente mexicano. Desde la estación de San Francisco, en Campeche, el mandatario hizo la presentación previo a la inauguración del primer tramo del tren. Al lado de la gobernadora de Estado, Laida Sanzores, también estuvo el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de Defensa Nacional, así como directivos de las empresas constructoras. Y desde la ciudad de Guadalajara, México, en Jalisco, para Noti6, les informó Albert Díaz. Gracias por ver el video.